Asambleístas piden prudencia sobre el manejo de la información relacionada con el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Proponen reforma a la ley de comunicación para crear un sistema de protección para periodistas. Comisión de Fiscalización cerró ciclo de recepción de pruebas de cargo y de descargo en el trámite de juicio político en contra del Fiscal General del Estado. Comisión de Régimen Económico aprobó informe para primer debate las reformas a la ley de eficiencia y optimización de trámites. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belki Sánchez. Jueves 12 de abril de 2018, amigas y amigos, saludos cordiales, bienvenidos todos a la emisión estelar de TVL Noticias. Como siempre, el agradecimiento para quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos. Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato la información. Ante información no confirmada generada en el transcurso de esta tarde por medios de comunicación de Colombia, autoridades se reúnen en este momento en el EQ911 en Quito. En breve estaremos con un reporte con nuestro compañero Cleber Aranda, quien está ya en el lugar. Mientras tanto, les contamos que desde la Asamblea Nacional se busca exhortar a los medios de comunicación de Colombia al buen uso de la información respecto de la situación del equipo secuestrado de Diario El Comercio. El asambleísta Luis Fernando Torres entregó un escrito a la presidenta de la Asamblea Nacional. Primero, los medios de comunicación de Colombia difundieron información sobre una supuesta liberación del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado hace 18 días. Luego publicaron información no verificada sobre un supuesto desenlace fatal. La asambleísta Janine Cruz señaló que es necesario manejar con responsabilidad esa información. Yo considero que los medios de comunicación del vecino país de Colombia sí fueron irresponsables en el momento de emitir esta clase de versiones. Se pedirá una rectificación, obviamente. Explicó que es necesario que las autoridades ecuatorianas tomen cartas en el asunto. Primero, obviamente, mediante la Cancillería. En este caso, una carta pública llamando la atención porque no puede ser que ese silencio sea cómplice de estas decisiones. En esa misma línea se pronunció el asambleísta Luis Fernando Torres, quien este jueves presentó un oficio dirigido a la presidenta de la Asamblea Nacional para que se vea la posibilidad de exhortar a los medios de comunicación colombianos para que la información que sea difundida sea objetiva y alejada del sensacionalismo. Para que guarden toda la prudencia y dejen a un lado el sensacionalismo. Después de todo, están las vidas de tres periodistas ecuatorianos a quienes queremos tenerlos pronto de vuelta en el Ecuador. Entre tanto, que la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional prepara un viaje a Colombia. Así lo explicó la titular de esa mesa legislativa, Dori Solís. Queremos hacerlo lo más pronto posible para hablar con nuestros pares. El viaje de la mesa legislativa quedará definido la próxima semana. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tal y como lo anunciamos, vamos ahora con el reporte con nuestro compañero Cleber Aranda desde el ECU 911 en Quito, donde a esta hora se mantienen reunidas las autoridades. Adelante, Cleber, te escuchamos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Nos encontramos en los exteriores del ECU 911. A esta hora, familiares del equipo periodístico secuestrado en Mataje se encuentran reunidos con algunas autoridades. También se encuentra César Ricaurte, director de Fundamedios. No hay información oficial todavía sobre el estado de los compañeros que fueron secuestrados en la zona de Mataje. En los próximos minutos, las autoridades harán un pronunciamiento oficial. Apenas tengamos información sobre lo que ocurre, les estaremos informando. Continúan ustedes, compañeros. Buenas tardes. Gracias, Cleber. Buenas tardes. Estaremos atentos de esta información que se genere en los próximos minutos desde el servicio integrado de seguridad ECU 911 en Quito, donde, reiteramos, se mantiene una reunión por parte de las autoridades, así como también con familiares del equipo periodístico de diario El Comercio secuestrado en Mataje, en la zona fronteriza con Colombia, el pasado 26 de marzo. Vamos de inmediato a revisar la información que se ha regenerado en los últimos minutos, también a través de redes sociales. En su cuenta en la red social Twitter, Fundamedios escribió, confirmamos que hemos recibido fotografías de noticias RCN relacionadas con la situación del equipo periodístico secuestrado. Las hemos puesto en conocimiento de las autoridades y de las familias y estamos a la espera de cualquier confirmación oficial. Esto tuiteó Fundamedios a través de su cuenta en la red social Twitter. Tenemos también un tuit de la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP. FLIP exige que el gobierno colombiano se pronuncie sin dilaciones sobre las delicadas fotografías relacionadas con la situación de los periodistas ecuatorianos. Esta es la información que genera también la Fundación para la Libertad de Prensa. A continuación tendremos nuestro espacio de entrevistas. Nos acompaña ya la asambleísta Silvia Salgado para tratar justamente estos temas de la coyuntura. Silvia Salgado, asambleísta por Inbabura por el Movimiento Alianza País. Vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Presidenta de la Comisión Ocasional, Ampetra. Bien, asambleísta Salgado, muy buenas tardes. Bienvenida a TVL Noticias Emisión Estelar. Gracias, Bel, que es un gusto estar acá. Hemos tenido en estos últimos minutos esta información que se ha difundido. Las autoridades se mantienen reunidas. Estamos a la espera de una información oficial por parte del gobierno ecuatoriano. ¿Cuál es la primera impresión que nos despierta todo esto? Bueno, más que impresión, compartir la preocupación sobre esta información que todos, todos anhelamos de que no corresponda de manera objetiva a una realidad. Porque, de hecho, el país, estamos unidos, hemos hecho una sola voz. Aquí la prioridad es la vida de nuestros conciudadanos. Y creo que ese también es el ánimo de las propias autoridades. Las autoridades saben que la ciudadanía ha exigido de que sobre cualquier circunstancia que es comprensible en este tipo de problemas y que muchas veces inclusive rebasan la capacidad que pueden tener nuestras autoridades. Sin embargo, el compromiso ha sido público. Nosotros seguimos sumando voces. Estaremos pendientes. Y lo que nunca vamos a perder es la fe y la unidad para que nuestros compatriotas regresen a su casa, regresen a nuestro país con la vida precautelada ante cualquiera de las otras circunstancias. Asambleísta, y lo que veíamos hace poco también en uno de los reportajes, el hecho de exhortar a un manejo adecuado de la información, no sería precisamente lo que habríamos visto en estos últimos días por parte de medios de comunicación colombianos. De hecho, situaciones como estas no pueden ser únicamente parte de una crónica roja o de la ocasión para buscar mayor sintonía, mayor range. Yo creo que hay que ser sensibles y pensar que detrás de estos hechos hay familias, hay seres humanos que están con el dolor, con una situación inclusive psicológica muy difícil y por lo tanto se requiere la mayor responsabilidad. Yo creo que eso ha sido un tema de discusión a lo interno y más bien ha sido superado a nivel de nuestro país. Pero precisamente, si se quiere decirlo así, de manera frontal, diría yo, esta insensibilidad y esta irresponsabilidad han provenido de manera, diría yo, directa de medios de comunicación. Recordemos que desde que se iniciaron estos hechos lamentables, hemos tenido informaciones no verificadas o informaciones que han producido alarma, pero ante todo han mantenido en vilo y me imagino la situación especialmente de los familiares. Entonces yo comparto la necesidad que hay utilizando los canales diplomáticos, pero también los canales ciudadanos de estas voces. Hoy la comunicación es global, por lo tanto, o sea, exigir responsabilidad a los medios de comunicación de Colombia, pero fundamentalmente también la acción de las mismas autoridades a efectos de parar esto y de hacer comprender la delicadeza. Pero ante todo entender, o sea, que para este tipo de hechos hay protocolos, o sea, la prensa internacional, hay casos similares que hemos tenido que vivir en el mundo, en diferentes países. Por lo tanto, o sea, esto no es nuevo, no podemos aducir de que se trataría de una inexperiencia. No, hablando de Colombia, en donde estos hechos han estado cerca de 50 años presentes en la escena, yo creo que, al menos desde nuestra parte, tenemos que demandar seriedad, responsabilidad, sensibilidad humana, pero a la vez una con firmeza y exigencia decir que con la vida, con el ánimo de esperanza y de fe que hemos puesto los ecuatorianos en este caso, no vamos a permitir que se juegue. Como país ya en la práctica asambleísta, ¿qué elección nos dejaría entonces el hecho de cómo se ha venido tratando esta información? Bueno, de hecho, nosotros tenemos algunas regulaciones, pero obviamente hay que decirlo, las redes que no son los medios regulados, o sea, permiten, permiten difundir mucha información falsa y además, o sea, yo creo que lo que tendremos que acudir es a una propia corresponsabilidad de todos los cibernautas, de todos quienes somos usuarios. Yo como ciudadano, ¿cómo manejo mis redes sociales, por ejemplo? Yo creo que eso vamos a tener que ponernos de acuerdo a una pedagogía, en una nueva pedagogía de la cultura ciudadana para poder evitar, no solamente en estos casos, en muchos de los otros casos, pero generalmente lo que estamos habituados es a abrir nuestras redes, a leer y a veces inclusive cuando viene la rectificación o viene la otra información, ya esa pasó, o sea, ya estamos en otro tema, con otra noticia. Propio de la inmediatez, ¿no? Así es, entonces estamos viviendo justamente eso, diría yo, el mal uso de las redes, pero nunca imaginamos que inclusive el avance tecnológico pudiera causar este grave daño. Yo creo que sí es posible entender que las redes son un instrumento importantísimo de la modernidad y por lo tanto hay que hacer un esfuerzo para que eso sea un aporte para vivir una sociedad de paz, una sociedad de bienestar, una sociedad de transparencia y de respeto fundamentalmente a los derechos humanos. Yo creo que uno de los temas que más se viola en las redes son los derechos humanos y eso es grave y eso ha pasado con nuestros niños, eso pasa, ¿no es cierto?, con el tema de violencia contra la mujer y eso pasa en estos temas que son muy delicados, especialmente, no solamente en estos casos, hemos visto noticias falsas de muertes o de que se anuncia que falleció tal o cual persona y bueno, realmente ya poco tenemos que tener de credibilidad, cuando muchas veces la noticia que es, diría yo, verdad o verificada, o sea, ya no le demos importancia frente a tanta desinformación. Entonces, eso es una preocupación, nos sumamos y habrá que tratar inclusive en los espacios de discusión regional, en los espacios en donde los propios asambleístas tenemos representación, este tema ha sido denunciado o al menos informado, por ejemplo, en la reunión de parlamentos latinoamericanos y de Europa que se dio hace ocho días precisamente en donde esto no es nuevo o no es único en nuestro país. La mayoría de países están viviendo esto y ya hay, ya hay algunas propuestas, se ha puesto al debate estos temas y hay algunas propuestas, hay algunos mecanismos alternativos que están sugeridos precisamente referente al buen uso de las redes. Bien, ahora en lo que respecta a Asambleístas Salgado, a la situación puntual en la zona de la frontera norte. La Asamblea Nacional ha empezado a tomar medidas, a ejecutar acciones, vemos esta sesión permanente en la que se encuentra la Comisión de Relaciones Internacionales y la presencia de varias autoridades y de expertos en temas de seguridad. ¿Cuál es el compromiso que como parlamento se deberá asumir de aquí en más respecto de lo que está ocurriendo? Bueno, sí, la situación amerita acciones de carácter inmediato, pero también acciones que vayan a normar el funcionamiento institucional respecto del tema de seguridad, entendida esta desde una integralidad. Seguridad no debe ser únicamente cuántos militares tengo en el sitio, en el territorio del problema. Ni por un tema coyuntural. Ni por un tema coyuntural. Seguridad integral tiene que ver precisamente de un Estado presente. Y un Estado presente no solamente es las Fuerzas Armadas. Es la preocupación desde los gobiernos locales, parroquiales, cantonales, provinciales, del gobierno central, en los territorios mismos. Compartiendo la corresponsabilidad con la ciudadanía deben ser las causas que generan muchas veces que sean presas fáciles, diría yo, de delitos transnacionales que en la situación de frontera son mucho más propicios. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la línea de frontera de Ecuador-Colombia. Conozco la zona. Tenemos una realidad de fronteras vivas, en donde no se puede entender que medidas, por ejemplo, de hacer más anchas las quebradas para que no haya paso, sea la alternativa. No, siempre serán vencidas esas alternativas. Lo que tenemos que crear es zonas en donde la comunidad tenga una cultura de paz, tenga una cultura inclusive de ser propios guardianes de la soberanía y del territorio, de pretender a sí mismo de que esa seguridad integral tiene que estar dando cuenta también de unas normativas y de programas específicos para la zona de frontera. Son ellos los que tienen que competir, por ejemplo, con lo que significa los precios de la papa en el lado de la frontera de Colombia, a un precio y a tres minutos cuando pasa en una canoa y tiene el precio de la papa en otro. Cuando nosotros tenemos el precio del gas sumamente bajo y cuando en Colombia tiene tres veces más, por ejemplo, el precio de la papa. Entonces, mire, no somos competitivos solamente en ese tema, hablemos de unas relaciones comerciales, pero también hay familias que tienen, son, o hay matrimonios, hay uniones, de hecho, entre colombianos y ecuatorianos. Hay zonas de frontera en donde usted pasa un puente dando 20 pasos y está en territorio colombiano. Hay pueblos como los aguá, por ejemplo, los cofanes, que son pueblos que no reconocen precisamente una línea de frontera y que por el contrario, no es cierto, son pueblos binacionales. Sino que perciben a ese como subterritorio. Y esos no se reconocen ni como ecuatorianos ni como colombianos, sino como pueblos que tienen y viven en comunidad y viven en su propia cultura. Que se pertenecen a ese territorio sin diferencias. Entonces, la realidad de frontera tiene estos matices, pero además agravados fundamentalmente por un problema, no de ahora, de 50 años y un conflicto armado, y de que la zona de frontera, especialmente en lo que es la zona de Putumayo y la zona de Tumaco, son los territorios y los departamentos, así se denominan allá, en donde se produce el 60% de la coca que Colombia exporta, de manera ilícita, obviamente. Entonces, eso se vuelve en un riesgo inminente y en una necesidad de que el Estado esté presente en esas fronteras para que no sea la economía ilícita la que imprima, contamine y sean caminos o alternativas fáciles para generar los problemas que son derivados, precisamente, narcotráfico, conflictos con la ley, crimen organizado, bandas delincuenciales. Pero allí, evidentemente, allí también la corresponsabilidad por parte del otro gobierno. Es que de eso se trata, de entender que acá la solución no lo tiene un gobierno de manera unilateral. Aquí tiene que haber corresponsabilidad. Pero cuando el proceso de paz estaba en marcha, precisamente, jamás Colombia entendió de que su conflicto se regionalizó, o por lo menos el país vecino ya era parte. Teníamos cerca de 300 mil colombianos acá en nuestro territorio, ya sea en calidad de desplazados, ya sea por la movilidad humana, refugiados. Y, obviamente, las leyes que se hicieron fueron para los que estaban en territorio. Y los propios colombianos residentes acá se sentían sin esa cobija legal que implicaba el proceso de paz. Entonces, la cooperación, inclusive internacional, lo copó, diría yo, lo asumió Colombia, sin entender también de que la cooperación internacional tenía que dar tratamiento a miles y miles de expulsados, precisamente por un conflicto armado que vivió Colombia y que nos afectaron al resto de países. Bien, asambleísta. Bueno, ahí me quiero quedar en lo que tiene que ver con este tema, justamente lo que ocurre en la situación de la frontera norte, para aprovechar su presencia asambleísta y poder hablar también de otro tema que ha marcado la coyuntura legislativa. Vamos a cambiar totalmente de tema. Tiene que ver con el trámite, la sustanciación del juicio político en contra del fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno. Ayer veíamos que se presentaron las pruebas de descargo, es decir, su defensa. De aquí en más, primero, una evaluación preliminar, de manera muy general, de lo que ha sido el trabajo de esta comisión sobre este tema y de aquí en más que se viene. Bueno, de hecho, nosotros hemos hecho la sustanciación de un proceso que el CAL derivó a nuestra comisión, nos corresponde la sustanciación, que implica el que se presente presunciones de responsabilidad política de este funcionario sujeto a control, a fiscalización, que es el fiscal general de la nación. Y en ese sentido, nosotros lo que hicimos es verificar primero nuestra competencia, que se trate de una autoridad que está en funciones, que es nuestro ámbito, valorar de inicio la presentación y el anuncio de una prueba y obviamente proceder a escuchar a las partes. El día de ayer escuchamos al fiscal, pero permítame indicarle, personalmente sí tengo mis reparos en procesos de fiscalización que tienen otras también intencionalidades, cuando una autoridad que representa una parte fundamental del sistema judicial, que tienen en sus manos procesos de investigación de casos y casos. En esas circunstancias no podemos nosotros interferir o cuestionar los procesos de investigación o las sentencias a las cuales condujo esa investigación. Yo creo que ese es un tema que tenemos que marcar la distancia como función legislativa, porque ahí estaríamos en un riesgo de politizar la justicia o de actuar con presión política para que en la justicia, para que determinado cause tenga un resultado o no. Segundo, no podemos cuestionar sentencias, utilizar un juicio político para decir que esta sentencia pudo haber sido de esta otra manera o cuestionar una prueba, porque eso le corresponde el control de la sentencia a la función jurisdiccional. Y yo creo que ese ambiente estuvo presente en este juicio político. Por ejemplo, el proceso de designación del fiscal, que hay sectores que cuestionan al anterior Consejo de Participación, estuvo ahí presente y había esas argumentaciones. Y estuvo presente, por ejemplo, el caso del ex vicepresidente de la República, estuvo presente y está presente el caso del 30S, y cuando nosotros tenemos que juzgar la responsabilidad política, tenemos que tener un juicio de valor. Y ese juicio de valor hay que tratar de que estén lo menos contaminados de estos otros intereses. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para ir limpiando, si se quiere utilizar así la palabra, y serlo más objetivos, porque se trata precisamente de una autoridad que es parte de una función judicial y que es importante que el país siga apoyando los procesos de investigación para conocer la verdad, especialmente sobre casos de corrupción. Ese es el interés mayor del pueblo ecuatoriano y a eso debemos contribuir los asambleístas. En ese sentido, el día lunes, nosotros vamos a valorar lo que han expuesto, quienes acusan y también la defensa. Y tendremos un criterio. Obviamente, como que también hay una intencionalidad de que juicio que cae, juicio que equivale a destitución. Me parece que podemos caer en un riesgo. Tenemos que ser los sumamente responsables frente a esa situación y además, con otro aditamento, que el propio Consejo de Participación Ciudadana, y eso es lo que a mí me preocupó, cuando recibimos un oficio por parte del Consejo de Participación Ciudadana, alertándonos o insinuándonos sobre la necesidad de juzgar al fiscal. Me parece, entonces, que deberíamos tener respeto entre las instituciones a efectos de ser lo más objetivos y responsables, no con la autoridad que estamos jugando, con el país, porque hay que cuidar la institucionalidad, la verdad y, obviamente, no los sesgos y los intereses de grupo, políticos, que sí las tenemos todos y que es legítimo, pero que los intereses del país están sobre todo eso. Bien, para finalizar, asambleísta, entonces, con estos antecedentes y estos elementos, puntualmente, ¿cuándo ya la comisión podría tener el informe listo o el lunes? El lunes sesión para conocer el informe, en donde se valorarán las pruebas y, obviamente, se tomará una decisión. Esa decisión tendrá que ser conocida por la presidenta de la Asamblea, si es que es de inicio de un juicio político, es el pleno. Pasará al pleno de la Asamblea. El pleno. Será quien resuelva. Sí, en el plazo de 48 horas y, si es que esa es la decisión, la próxima semana tendremos juicio político en contra del fiscal general. Bien. Asambleísta Salgado, gracias por habernos acompañado. He considerado pertinente también abordar este tema, toda vez que usted es miembro de la Comisión de Fiscalización que lleva adelante este proceso. Hemos abordado también el tema de la coyuntura, lo que tiene que ver con la situación en la frontera norte. Crear un sistema de protección para periodistas cuyas actividades profesionales pongan en riesgo sus vidas es la propuesta de la asambleísta Yanine Cruz a través de un proyecto de reformas a la ley de comunicación. La legisladora señaló que tras el secuestro de los trabajadores de Diario El Comercio salta a la discusión si existe o no seguridad para que los trabajadores de los medios de comunicación puedan ejercer su profesión. Lamentablemente, los hechos acontecidos han sido realmente un golpe a la libertad de prensa y también a los derechos humanos. Bajo este argumento, la asambleísta de Creo, Yanine Cruz, presentó un proyecto de reformas a la ley de comunicación, pues cuestionó que los medios de comunicación continúen ejerciendo su profesión sin protección ni seguridad del Estado. Esto tras el secuestro del equipo periodístico de Diario El Comercio. Era como el Estado garantiza para ustedes, los periodistas, seguridad. Hemos analizado varios temas y uno de esos fue la persecución que recibió el periodista, por ejemplo, Fernando Villavicencio. En la iniciativa se propone la creación de un sistema de protección para los periodistas cuyas actividades profesionales pongan en riesgo sus vidas, para lo cual el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información establecerá políticas, planes y protocolos para el efectivo cumplimiento. Para que se pueda cuidar la integridad física y de la familia de los periodistas en el caso netamente, cuando se investigue de corrupción, en el caso del narcotráfico y por supuesto también de trata de blancas. El proyecto de reformas contempla eliminar a la Supercom, eliminar la censura previa y la revisión de procedimientos administrativos, aspectos que a criterio del asambleísta Jorge Corozo, presidente de la Comisión de Derechos Colectivos, deberá ser ampliamente analizada, pues cuestionó que desde el movimiento Creo se sigue proponiendo incluso la derogación de la ley. Tiene que ser bien administrada por una persona que conozca el tema y que efectivamente garantice a los ecuatorianos que la libertad de expresión en el Ecuador está como un derecho y no simplemente como algo puesto en la Constitución y que efectivamente se los cumple cuando tenemos conveniencia. Cabe recordar que la Ley de Comunicación fue aprobada por la Asamblea el 14 de junio del 2013, normativa que rige a toda la actividad periodística y que desde su vigencia ha generado varias críticas a ciertos artículos. Mariela Logroño, TVL Noticias. Informe, la ley de Comunicación La ley de Comunicación y la ley de Comunicación La reforma de la comunicación La reforma de la comunicación Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar Más información, hasta el 26 de abril estaría listo el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior LOES. Así lo confirmó la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, quien ratificó que el tema será una de las prioridades en la agenda legislativa de este año. Creo que todas las bancadas hemos priorizado que este tema de la Ley de Educación Superior va a ser tratada hasta la última semana de abril. Esperamos que el jueves 26 podamos ya tener listos los documentos de la comisión para que pase a este segundo debate. Fue el ofrecimiento de la presidenta de la Asamblea Nacional tras un encuentro mantenido con el secretario nacional de Educación Superior, Augusto Barrera, y los rectores de varias universidades públicas y privadas, además de institutos técnicos y tecnológicos, y autoridades del Consejo de Educación Superior, CES, y del Consejo de Evaluación Universitaria, CEASES. Ellos plantearon 85 propuestas como parte del trámite del proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Barrera insistió en la celeridad de este debate. Nos urge tener una forma de gobierno estable en todas las universidades, nos urge resolver los plazos para el proceso de evaluación, nos urge resolver los criterios para ese proceso de evaluación, nos urge solventar los temas de ingresos para las universidades a través de sus cuentas propias, nos urge a nosotros, digo, en este caso al gobierno, muchísimo la certeza sobre la formación técnica y tecnológica para poder arrancar con fuerza este que es un proyecto sustantivo para el país más allá del gobierno. En tal sentido, la asambleísta Dayana Pazley, quien integra la Comisión de Educación, señaló que los cambios deben contribuir a la solidez del sistema universitario. Como asambleísta yo me comprometo en apoyar absolutamente todo lo que vaya en beneficio de los estudiantes, de los docentes, de las universidades, pero sin sometimientos, sin atentar contra la autonomía. El rector de la Universidad Politécnica Nacional, Jaime Calderón, agradeció la apertura al diálogo generado desde la Asamblea Nacional. Yo agradezco también y he sido partícipe desde hace dos años en estos debates que hemos tenido con los distintos legisladores y creo que en su gran mayoría entienden lo que el país necesita de la educación superior. Con el compromiso asumido por la presidenta de la Asamblea, las autoridades universitarias entregaron una carta de agradecimiento. Tatiana Zonen-Holzner, TVL Noticias. Y nos vamos a alejar momentáneamente de los temas propiamente legislativos para contarles que este 13 y 14 de abril tendrá lugar en Quito el FLISOL, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Este será el tema de nuestra entrevista de hoy. Clara Roballo Valencia, docente de la Universidad Internacional del Ecuador, productora radial, coordinadora de FLISOL 2018. Clara, qué gusto. Bienvenida a TVL Noticias. Gracias por la invitación. Para conocer detalles de este festival que tendrá lugar ya en estos días aquí en la capital. Estamos como locos, realmente es en CISPAL y preparativos de última hora, moviéndonos con todo. Estamos muy felices porque realmente ha sido un festival que tiene mucha acogida. Queremos agradecer públicamente a la presidenta de la Asamblea que ha dado todo el apoyo para este evento. También al coordinador de tecnologías, al doctor Lenin Campaña de la Asamblea. Entonces estamos muy felices, por eso hemos venido un poco a hablar de este tema del FLISOL aquí. Cuéntanos de qué va este evento. Es un festival que se viene realizando en toda Latinoamérica, en Ecuador, se viene haciendo desde el 2005 y es un evento que trata de difundir sobre el tema del software libre. Es un festival de instalación en donde nosotros le ayudamos a la gente a que conozca más del software libre, a qué implica esta tecnología y a que instale software libre y gratuito en sus computadoras, de acuerdo a sus necesidades. ¿Por qué es tan importante y necesario que la ciudadanía conozca más respecto de este tema? Porque cada vez estamos primero en una economía que necesita desarrollarse. Necesitamos más personas que produzcan conocimiento. Uno de ellos es la independencia tecnológica. Por ese lado, sería genial que el Ecuador sea un país productor de tecnologías. Y si son libres, pues genial. En ese aspecto, nosotros creemos que el software libre es el camino porque nos permite aprender, difundir, copiar, modificar los códigos de los programas. Entonces, de alguna manera, el software libre nos va a permitir echar ese empujoncito para adelante para permitir crecer tecnológicamente a nivel de economía del país. ¿Cómo estamos como país en este tema? Hemos visto casos de jóvenes creativos con mucha innovación alrededor de lo que tiene que ver con el software libre. Si hacemos, por ejemplo, un comparativo con los países de la región, ¿cómo estamos? Estamos bastante bien porque, por ejemplo, la Asamblea es un caso de éxito. La Asamblea trabaja con software libre. Entonces, ya vemos que no es un tema de simplemente entusiastas y jóvenes, sino también que ya las instituciones públicas están comenzando a trabajar con software libre. Y entonces, eso demanda a que las instituciones educativas, como las universidades, también inserten este tema y preparen a nuestros jóvenes a trabajar con software libre porque ya no van a salir al mercado laboral en un sector público en el cual les va a exigir que trabajen con tecnologías libres. Y, pues bueno, hay experiencias muy interesantes de niñas y niños que están comenzando a programar con software libre, a desarrollar tecnología. Entonces, si esas niñas y niños comienzan a trabajar con software libre, quiere decir que están ahí los próximos productores de tecnologías de nuestro país. Entonces, es bastante interesante porque, bueno, en el país hay varias legislaciones que nos ayudan a que el software libre se desarrolle y se utilice, ¿no? Entonces, por eso, cada vez más el Ecuador es un ejemplo de éxito en cuanto al uso de tecnologías libres. Ahora, ¿cómo está estructurada la agenda para este festival? ¿Cuáles son las actividades implícitas? ¿Quiénes participarán? Bueno, estará participando el día viernes las experiencias de éxito a nivel de público y privado, es decir, quienes viven con el software libre empresarios. Y este evento, por ejemplo, el día viernes vamos a conocer la experiencia de la asamblea y también de algunos empresarios que desarrollan con software libre soluciones empresariales. Por ejemplo, si yo tengo un negocio y quisiera montar un software para llevar la contabilidad, pueden ir el viernes para saber cómo se hace esto. Y pueden acceder también. Exactamente. El evento es libre, gratuito y... Es de instalación de software libre. Exactamente. Entonces, el día viernes van a conocer todas estas experiencias de éxito y van a ver que se puede vivir y hacer negocios y tecnología con software libre, ¿no? Y el sábado, por su parte, es un evento más ya para el activismo, como le decimos nosotros, ¿no? En donde también vamos a instalar computadores, pueden llevar sus computadoras viejitas que ya no les sirven y piensan que ya no sirven, que les van a botar en la basura. Pues, les invitamos a llevarlas y a probar con software libre a ver si todavía podemos utilizarlas. Porque eso es lo bueno de software libre, que tecnologías viejas que ya parece que no sirven las computadoras, podemos utilizarlas libremente y podemos echar a andar computadoras que ya estaban dadas de baja. Entonces, dijiste que era una actividad simultánea en toda América Latina. Sí. En más de 200 sedes, tenemos 200 sedes a nivel de América Latina, se realiza el cuarto sábado de abril. Pero este año lo hemos adelantado un poquito porque desde Quito queremos movilizarnos del 28 a apoyar a todas las sedes porque se va a hacer en Tena, se va a hacer en Loja, se va a hacer en Cuenca, se va a hacer en Guayaquil, se va a hacer en todos los lados del país. Así que si ustedes están en Cuenca, por ejemplo, o en Guayaquil, quieren ir a conocer más del FLISOL, pueden buscar en la página de flisol.info, ahí donde se va a realizar y pueden conocer más detalles. El día sábado vamos a tener experiencias muy interesantes, por ejemplo, de medios y software libre, experiencias de medios que están trabajando con software libre, periodismo de datos con software libre, mujeres y tecnología con software libre. La agenda del sábado está bastante completa. Recalcar entonces la invitación. Recalcar entonces la invitación. Para que vayan, es en Ciespal desde las 9 de la mañana y lo más interesante es que es un evento libre y gratuito. O sea, no van a tener que pagar nada. Ya lo saben, entonces, el FLISOL 2018, el Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. Muchas gracias por habernos acompañado en este espacio de noticias. Gracias a ustedes por la invitación. Seguimos con más información, amigos. Seguimos con las noticias. El proyecto de Código de la Salud entra en fase final de elaboración en la Comisión del Derecho a la Salud. La Mesa Legislativa aprobó el mecanismo para dejar listo el informe para segundo y definitivo debate de esta iniciativa. Desde la próxima semana inicia el estudio del informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud. La Mesa Legislativa tratará este documento libro por libro y dentro de ellos artículo por artículo. Así lo aprobó, con 10 votos, la Comisión del Derecho a la Salud, de la cual William Garzón es su presidente. Todos esos aportes que han realizado el día de hoy, o la gran mayoría, ya han sido recogidos por el Código Orgánico de la Salud. A lo largo de estos meses, la Comisión ha trabajado en temas como medicamentos, nutrición, alimentos y el Sistema Nacional de Salud, según lo señala el asambleísta Sebastián Palacios. Trata de manera integral todo lo que tiene que ver con salud. Recordemos que se derogan más de 20 leyes de salud. No se descarta que durante esta nueva etapa la Comisión incorpore al texto nuevas observaciones. William Garzón espera que el Consejo de Administración Legislativa califique el proyecto de ley de lucha contra el cáncer. Yo aspiro que esa calificación y esa resolución sea que el código, que la ley que están proponiendo la ciudadanía, sin dejar de reconocer que es sumamente importante para nuestro país, sea incorporado, sirva como un insumo para el Código Orgánico de la Salud. Una vez aprobado el informe para segundo debate en la Comisión, este documento será analizado en el Pleno de la Asamblea Nacional. Ricardo Bravo TVL Noticias. La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe para primer debate del proyecto de ley de optimización y eficiencia de trámites administrativos. Con la propuesta se busca reducir los costos de gestión para facilitar la relación entre los administrados y la administración pública. Se busca reducir los costos de gestión para facilitar la relación entre los administrados y la administración pública, así como garantizar el derecho de las personas a contar con una administración pública eficiente, eficaz, transparente y de calidad. La tramitología es algo que asfixia al ciudadano, que le cuesta demasiado al Estado también, y en la ruta que se ha impuesto el gobierno de mejorar los procesos administrativos para bajar los costos y los gastos precisamente corrientes del gobierno, creo que viene muy bien una ley como esta. Las entidades reguladas por esta ley no podrán requerir copias de cédula, de certificado de votación y en general copias de cualquier documento que contenga información que repose en las bases de datos que conforman el Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos o de bases develadas por entidades públicas. Un emprendedor cuando ve tantos trámites que tiene que sacar para el RUC, para las autorizaciones, para los permisos, ahí invierte todo el dinero que tenía para el emprendimiento, por lo tanto a los emprendedores hay que, esta ley tiene que ser una herramienta para que los trámites sean cero costos y sean los más reducidos posibles. Se busca también la implementación del uso progresivo y continuo de herramientas tecnológicas, la incorporación de controles automatizados que minimicen la necesidad de estructuras de supervisión y control adicionales, evitar en lo posible las instancias en las cuales el juicio subjetivo del funcionario pueda interferir en el proceso. Es una de las cosas que se está pidiendo en el proyecto de ley, sin olvidarnos de que no todas las personas tienen acceso y tienen facilidad para utilizar las herramientas. Los planes de simplificación de trámites administrativos deberán ser elaborados por las entidades reguladas por esta ley, en virtud de las políticas, lineamientos, formatos y en los plazos definidos por la entidad rectora. Cleber Aranda, TVL Noticias. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social analizó el borrador del proyecto de ley para la aprobación y extinción de personas jurídicas de derecho privado con finalidad social y sin fines de lucro. Entre otros aspectos, el proyecto garantiza que exista derecho de las personas a asociarse, de hecho, bajo el amparo de la legislación. Además, simplifica la creación, control y las formas de extinción de las organizaciones. La propuesta también permitiría que las organizaciones se constituyan por notarías con reglamentos con el fin de eliminar barreras económicas. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social analizó el borrador del proyecto de ley para la aprobación y extinción de las organizaciones. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social analizó el borrador del proyecto de ley para la aprobación y extinción de las organizaciones. La Comisión de Participación Ciudadana y Control Social analizó el borrador del proyecto de ley para la aprobación y extinción de las organizaciones. Bien, amigos, continuamos con más información. Vamos a enlazarnos nuevamente con nuestro compañero Cleber Aranda desde el ECU 911 con la actualización de la información respecto de la reunión que mantienen a esta hora autoridades. Queremos indicar que hace pocos minutos el presidente de la República, Lenín Moreno, a través de su cuenta en la red social Twitter, indicó que ha decidido retornar inmediatamente al Ecuador por la situación crítica que se vive en estos momentos. Él regresa junto a familiares de Javier, Paul y Efraín. Son familiares, ahí tenemos en imágenes también para que ustedes lo puedan apreciar, son los familiares del equipo periodístico de Diario El Comercio secuestrado el pasado 26 de marzo en Mataje. El presidente de la República regresa a nuestro país desde Perú, donde tenía previsto participar en la octava cumbre de las Américas. Así lo había notificado, había notificado justamente su ausencia del país a la Asamblea Nacional. El mandatario arribó a Perú, allí mantuvo un encuentro con los familiares de los compañeros de Diario El Comercio y ahora ha recalcado que regresa de inmediato al Ecuador. Por favor, reiteramos, según indica el mandatario, por la situación crítica que vivimos en estos momentos. Vamos con Cleber Aranda y la actualización de la información desde el EQ911. ¿Qué tal? Buenas noches. Continuamos informando desde el sistema EQ911. Al momento, varias autoridades ingresaron ya al edificio, entre ellos el secretario Andrés Mideros, la secretaria jurídica de Presidencia, también el fiscal Fabián Salazar. Tenemos entendido que el ministro del Interior también se encuentra al interior reunido con los familiares de los tres trabajadores de Diario El Comercio secuestrados en Mataje. No ha habido todavía un pronunciamiento oficial sobre la información vertida por medios de comunicación de Colombia. Extraoficialmente se conoce que en las próximas horas habrá un pronunciamiento. No se sabe si aquí en el sistema EQ911 o si sea en la Presidencia de la República. Tenemos entendido que el presidente de la nación, Lenín Moreno, está retornando desde Perú, en compañía de los familiares del equipo periodístico. Apenas tengamos información sobre este caso, se las daremos conocer. Continúan ustedes en Estudios, compañeros. Buenas noches. Gracias, Cleber, por tu reporte. Sin duda alguna seguiremos pendientes de esta información. Cleber Aranda en ese reporte daba cuenta justamente de esta reunión que mantienen las autoridades alrededor de una información que trascendió por parte de medios de comunicación colombianos. Y ahora queremos revisar lo que posteó Fundamedios a través de su cuenta en la red social Twitter esta tarde. Confirmamos que hemos recibido fotografías de noticias RCN relacionadas con la situación del equipo periodístico secuestrado. Las hemos puesto en conocimiento de las autoridades y de las familias y estamos a la espera de cualquier confirmación oficial, citó Fundamedios a través de Twitter. De su lado, la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, posteó que exige que el gobierno colombiano se pronuncie sin dilaciones sobre las delicadas fotografías relacionadas con la situación de los periodistas ecuatorianos. En atención a este tema que se ha generado en horas de la tarde es que se mantiene esta reunión entre las autoridades en el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 aquí en la ciudad capital. Y es por esta razón también que reiteramos el presidente de la República, Lenín Moreno, está retornando a nuestro país desde Lima, Perú, donde tenía previsto participar en la octava cumbre de las Américas. Allí está el tuit del presidente Lenín Moreno que lo subió hace pocos instantes. He decidido retornar inmediatamente al Ecuador por la situación crítica que vivimos en estos momentos. Regreso junto a familiares de Javier, Paul y Efraín. Ellos son familiares de los tres trabajadores de Diario El Comercio que fueron secuestrados en la zona de Mataje el pasado 26 de marzo. Nosotros estaremos aquí pendientes de la información que se genere para llevársela a ustedes, amigos. Gracias por habernos acompañado. Una muy buena noche.